que están buscando polarizar, que están buscando atemorizar a la ciudadanía. Hay una... voy a dar tres ejemplos nada más. El día de ayer, alguien que discordó con la candidata del PRI fue amenazado, fue golpeado. Obviamente no van a presentar denuncia por temor a las consecuencias, pero no puede ser que en un acto democrático, como es un mitin, alguien que no está de acuerdo, como esté, como haya sido, haya sido intimidad y haya sido amenazado. Yo creo que son actos que no se valen. Otro acto que se dio fue ahí muy cerca de la finca del hoy secretario de Seguridad Pública, del señor Vargas, donde van y le arrancan la manta, de aquí para allá, del lado izquierdo, una manta grande, bonita quedó. Van, la arrancan por la noche, le tocan la puerta a la señora y le dicen que si tiene pantalones la quieren volver a ver la manta el día siguiente. Y tuvo pantalones la señora, por cierto, porque ella nos habló el siguiente día, ponganme en hilona, y dijo algo importante a la señora. El primero de julio, cuando yo entre a la mampara, Ardelio Vargas no va a saber por quién voy a votar. Ahí no puede verme, ni puede intimidarme, voy a votar por Acción Nacional. Yo creo que ese es un comentario que cada día suena más fuerte en la región. Yo creo que lo que no podemos dejar es que entre la violencia, que no estamos acostumbrados a este tipo de procesos, que no estamos acostumbrados a tener la violencia tan cercana, y menos por una elección. Una diputación no es como para poner en riesgo las familias, no es como para poner en riesgo a las personas, ni es como para andar intimidando a la gente, a la ciudadanía en general. Hacemos un llamado, hacemos un llamado a la cordura, hacemos un llamado a sensibilizar a los equipos también, a sensibilizar a quien está detrás de las campañas también, pues buscando la civilidad, buscando anteponer la unidad, buscando anteponer la democracia por delante. Creo que ese tipo de actos el día de hoy están desvirtuando lo que pudiera ser la política. También lo digo claro, no nos vamos a intimidar, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo lo que nos toca. Creo que estamos apostándole a eso, a que la gente use el sentido común, que vea qué está sucediendo. A final de cuentas, esta gente no se va a quedar a vivir en la sierra. Esta gente, de alguna manera, es su forma de vida. Nosotros creemos que la mayoría de los ciudadanos vivimos de una forma distinta. Entonces, ahí la invitación a ir haciendo lo más terzo posible en este último tramo del proceso. Vamos a interponer algunas, estamos estudiando más bien, interponer algunas denuncias, porque no creemos que pueda ser la democracia de esta forma. No, 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 no.